Bueno, entonces lo que les decía de que el capítulo 6, que es trauma cráneo encefálico, normalmente yo no les daba como director del programa a los neurocirujanos porque la idea del programa es que tú les transmitas a los médicos del curso información que te da el Colegio Americano a través del libro y no agregues nada de tu experiencia porque tu experiencia tiene un nivel de evidencia, con un grado de recomendación 10 o 20, ¿verdad? Entonces, lo que siempre se ha pretendido es dar a los colegas especialistas un tema que no es de su campo y además de que el especialista, el neurocirujano, por ejemplo, se extiende. Este tema debería tener 40 minutos de exposición y normalmente se extendían 50 a una hora y eso no es conveniente. El traumatismo encefalocraneano es una consecuencia muy común en los accidentes de tránsito que actualmente vemos, accidentes automovilísticos, moto, y normalmente refleja, o sea, anuncia mucho en cuanto a signos y síntomas como el que están viendo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Signo de Batlin. Ahora está mi flechita ahí en la vía. El signo de Batlin, ¿no? ¿Y esto qué traduce? Puede ser una fractura de base de cráneo. Es habitualmente una fractura de base de cráneo, piso medio, peñasco, región temporal. Entonces uno va inmediatamente a buscar el conducto auditivo externo en busca de salida de líquido, ocefalo, ocefalo, ocefalo y ocefalo. Si uno pudiera resumir, y esto siempre lo hago, a mí me encanta dar este capítulo, si uno pudiera resumir y dar el tema del ATLS en una sola diapositiva, se la hace en esta. El objetivo principal del tratamiento del paciente con TEC, ¿no? Es prevenir la lesión cerebral secundaria. O sea, todo tu esfuerzo tiene que ir orientado a prevenir la lesión cerebral secundaria. O sea, ¿qué es esto? Y el cerebro sufrió un grave trauma, ¿verdad? Está molido. Entonces lo que tú tienes que hacer es echarle agüita, ponerle oxígeno, que llegue buena cantidad de sangre, como entre algodoncitos, para evitar que la lesión progrese, porque no se olviden que pueden ser uno de ustedes. Vamos, Jonathan, ¿alguien que lea? Para que sepa que están vivos. Dale. 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 Ya, pues, chicas. Uno, lo leo yo, doctor. Eso, muy bien. El objetivo principal del tratamiento de los pacientes con sospecha de traumatismo cráneo encefálico es prevenir la lesión cerebral secundaria. No estamos ahora en el escenario. ¿No están viendo el escenario? Se ve, doctor. Eso, lean. Un hombre de 58 años cae desde el techo de una casa de dos pisos. El incidente ocurre en un pueblo rural pequeño. Su escala de coma de Glasgow inicial es 12. Al ser admitido después de un traslado de dos horas, su puntaje de coma de Glasgow, de escala de coma de Glasgow, es 6. ¿Qué lesiones esperarías encontrar? ¿Cuáles son tus prioridades en el manejo de este paciente? Entonces, esto es lo que tienes. No tienes más. O sea, les he dicho, no se acostumbren a que les den de la A a la Z. De repente, con A a F, tienes que empezar a sacar conclusiones y tratar porque es lo que hay. ¿Verdad? Entonces, no es que tiene que darme más datos. No, eso es falta de preparación. 58 años caída de dos pisos. Vuelvo a rural pequeño y ya me dicen, ah, no hay cirujano, no hay neurocirujano, no hay TAC. Eseñato va a salir disparado. Al inicio tenía una escala de coma de Glasgow de 12. TEC moderado. O sea, golpeó la testa. Al llegar al hospital dos horas después, su escala de coma es de 6. O sea, de TEC moderado pasó raudamente en dos horas a una escala, a un TEC grave y que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, yo tengo que saber en ese instante qué cosas pueden estar llevando a esta instancia y qué lesiones yo esperaría encontrar y cuáles van a ser mis prioridades en el manejo. O sea, obviamente aquí es un TEC de moderado a severo en dos horas. Me está hablando de que hay algo dentro del cerebro que está creciendo rápidamente y esos son acúmulos de sangre que se llaman hematomas y que tienen cierta predilección por algunos espacios. Y para llegar a saber esto, tienes que saber anatomía. Vamos a hablar de anatomía, fisiología intracranial básica, un poquitito más que básica. A mí me encanta hablar con los neurocirujanos de trauma. Vamos a evaluar y clasificar las lesiones cerebrales y la importancia de una reanimación adecuada para limitar el daño cerebral. Limitar el daño cerebral. Anatomía. Aquí ustedes deberían estar. Vamos al cuero cabelludo. El cuero cabelludo en general es grueso, con abundante panículo adiposo, muchos vasos y sangra tremendamente. Ustedes han visto, ¿no? Ahora es raro, es raro, en el libro lo dice, pero es raro que un sangrado de cuero cabelludo te lleve en shock en el adulto. En el niño sí, ¿verdad? Entonces es importante, no se olviden, el cuero cabelludo, los hematomas que se producen debajo de la galea aponeurótica, ¿no? Que está por acá, entre lo que es el hueso y la aponeurosis, que se llama la galea aponeurótica, que es el sitio donde se forman los famosos chinchones, ¿verdad? Por debajo de esto nosotros vamos a encontrar el cráneo. Y esto es importante, que el cráneo es una estructura rígida, no expansible, que tiene una superficie, una parte superior, convexa, lisa, ¿verdad? Pero tiene una base que es absolutamente irregular, desde lo que es el piso anterior, el piso medio, lo que es el piso posterior, el peñasco. Por lo tanto tienen que tener una idea de que cuando el cerebro se golpea en un traumatismo frontal y corre adelante y corre para atrás, ¿verdad? Entonces en estas superficies irregulares es de la base donde van a ocurrir los mayores accidentes y las lesiones. Esto creo que les dije en el capítulo 1, si no, ahora va. Para hablar del mecanismo de lesión y el mecanismo de golpe y contragolpe, o sea, el cerebro, hagan de cuenta, choca contra la tabla interna frontal, retrocede contra el occipital, contra la tabla interna del occipital, Entonces esto se llama golpe y contragolpe. ¿Cómo sucede? Normalmente el vehículo está corriendo a 100 kilómetros por hora, el conductor con cinturón de seguridad está viajando, jóvenes, a 100 kilómetros por hora. Cuando el cauto bruscamente se detiene contra otro vehículo, un poste de cemento o algo, se ha detenido a esa velocidad el vehículo. La persona sigue viajando a esa velocidad y choca su cabeza contra el parabrisas, golpea el tórax contra el volante, la cadera contra los heces sostenida por el cinturón de seguridad, sufre una atricción, todavía no terminó el accidente y están sucediendo milésimas de segundo. El cerebro, el corazón, las vísceras están viajando a 100 kilómetros por hora e impactan contra la tabla frontal, contra la pared torácica anterior, contra la pared abdominal y se producen los desgarros y es aquí donde van a venir los sangrados. Entonces eso es importante que tengamos en claro. Interiormente tenemos las meninges, ¿verdad? Tenemos tres las capas que cubren el cerebro, que son la más externa, la dura madre, que es una capa fibrosa que está adherida a lo que es la tabla interna del cráneo. Después de por debajo de la dura madre tenemos la aracnoides y por debajo de la aracnoides tenemos la pia madre. Entre cada una de estas capas se van a formar ciertos espacios. Por ejemplo, la dura madre en ciertos lugares del cerebro se divide en hojas, ¿verdad? Y en estas hojas se forman los senos agitales. Entonces, externamente la dura madre está firmemente adherida a la pared, ¿verdad? A la pared interna, a la tabla interna. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que existen algunos elementos vasculares muy importantes en estos sitios, particularmente en la región temporal, que son las arterias meningias. No se olviden. Entonces, las arterias meningias corren entre lo que es el cráneo y la dura madre en su pared externa. Y este espacio se llama, obviamente, espacio epidural, ¿verdad? El espacio dural o el epidural o el extradural. Por lo tanto, en estos sitios, particularmente en las regiones frontotemporales derecha o izquierda, donde la dura madre es más laxa y está separada y están las arterias, se pueden producir zonas de fractura y lesiones vasculares arteriales con la conformación de los hematomas famosos, los epidurales o hematomas extradurales. Por debajo vamos a encontrar, hemos dicho, la aracnoides. Y entre la aracnoides y la dura madre, el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo vamos a encontrar los senos venosos. En los epidurales, acuérdense, el sangrado es arterial y en el subdural, el sangrado es venoso porque están los senos venosos. El seno longitudinal, que es central, que va a ir a drenar en los senos laterales y los senos sigmoideos y por acá se va drenando la sangre venosa. Entonces este espacio es importante, no se olviden, el espacio venoso es vital recordar la existencia de este espacio de los senos venosos, agitales, longitudinales, transversales y sigmoideo porque son almohadillas de amortiguación del cerebro. Por debajo de la aracnoides tenemos la pía madre, la pía madre que está firmemente adherida al cerebro siguiendo sus circunvoluciones y entre lo que es la aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acordarán ustedes que el líquido cefalorraquídeo se forma en donde? En los plexos coroideos que están en el tercer ventrículo acá, estas cositas que afés y en el cuarto ventrículo tercero y cuarto y es a partir de esto en que circula por el espacio subaracnoideo se comunica con la médula y se absorbe a nivel de la corteza cerebral en la superficie cerebral. Entonces ahí estamos hablando un poco de lo que son lo que son las meninges y vamos ahora a la parte más importante que es el encéfalo los hemisferios cerebrales doble, dominantes, los centros de dominio del lenguaje a nivel izquierdo en el 100% de los diestros y un 80% más o menos de los dominante izquierdo o zurdos. Posteriormente obviamente tenemos los lóbulos frontales que están en lo que es el piso anterior controlan las emociones a nivel del piso medio, los temporales estamos hablando de lo que es el control de la audición y el sensorio y en la parte posterior estamos encontrando lo que es el lóbulo occipital que controla fundamentalmente las áreas de la visión y obviamente en este contexto hay muchos otros más zonas importantes a saber. Ahora, a nivel del agujero occipital sale lo que es el tronco encefálico y por acá a nivel del tronco encefálico nosotros vamos a encontrar lo que es el mesencéfalo vamos a encontrar la protuberancia y vamos a encontrar el bulbo. ¿Qué nos interesa saber mucho? Acá en el mesencéfalo y la parte alta de la protuberancia vamos a encontrar la sustancia reticular activadora la que es la que ahorita nos mantiene alertas estamos activos y en la medida que se va sintetizando estas sustancias a ese nivel nosotros estamos despiertos y por fuera de lo que es en la parte externa del mesencéfalo y de la protuberancia está saliendo el tercer par craneal el tres que tiene las fibras en la parte externa las fibras parasimpáticas e internamente las simpáticas entonces cuando se produce un fenómeno que vamos a aprender hoy día y recordar que es la herniación acuérdense que la caja craneana es inexpansible no hincha por lo tanto cuando hay un quinto componente que hoy día van a aprender cuál es un hematoma el cerebro es apretado y va a empezar a buscar una salida y la única salida que tiene es el agujero occipital y a nivel del agujero occipital este mesencéfalo se va a ir a enclavar como un cono y obviamente va a comprimir inicialmente al tercer par craneal y en sus fibras externas del tercer par craneal vamos a tener del motor ocular común vamos a tener las fibras parasimpáticas que producen al haber un reflejo simpático inhibido la midriasis, dilatación cerebral y además vamos a encontrar las fibras piramidales motoras que entrecruzan a la salida del cerebro a nivel de la médula espinal y van a provocar daños contralaterales acuérdense manifestaciones de parecias del lado contralateral de la lesión hemos visto un poco de lo que es las meninges hemos visto lo que es los compartimientos el sistema ventricular y vamos a tocar ahora un poco la parte correspondiente a lo que es la fisiología ¿cuáles son las características especiales de la anatomía y la fisiología? el cráneo es rígido no se expande contiene líquido cefaloroquido y sangre ya lo hemos visto donde se produce donde se absorbe y ahora entramos a la fisiología neta que es el flujo sanguíneo cerebral el flujo sanguíneo cerebral se mantiene producto de lo que es la perfusión la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión cerebral no es más que la PAM menos la PIC ¿verdad? la presión arterial media menos la presión intracraneana y normalmente el fenómeno de autorregulación esto de acá en el contexto del flujo sanguíneo cerebral se maneja en rangos de 50 a 150 estos son los valores en los cuales se puede estar moviendo la PAM ¿verdad? descontando la PIC para encontrar lo que es la presión de perfusión cerebral en la medida que el cerebro sufre un impacto severo se va a producir una lesión cerebral que va a provocar una alteración en el mecanismo de la autorregulación que tiene cierta etapa de compensación que vamos a ver en una diapositiva más adelante que esta compensación normalmente está dado por el sacrificio de dos espacios del espacio venoso y del espacio de líquido cefalorraquídeo y vamos a ver cómo cuando esta compensación de la autorregulación frente a un TEC empieza a sufrir la isquemia ahí empieza a aparecer la isquemia cerebral por hipoperfusión porque el flujo sanguíneo cerebral se ve afectado a consecuencia de los cambios en la autorregulación de la presión arterial media cerebral y la presión intracraniana que se incrementa empieza a sufrir cambios a nivel mecánico que van a sufrir o van a incrementar el daño cerebral en deterioro y además a esto hay que agregar los cambios que ocurren a consecuencia de la activación de los sensores de la hipoxia y de la hipercambia y qué es lo que condiciona esta descompensación del fenómeno de autorregulación un efecto de masa un en trauma estamos hablando de algo agudo un hematoma y esto esto es un hemorragia intracranial conocido como hematoma hematoma epidural ahora vamos a ver y vamos a aprender qué son estos fenómenos y una fisiología pura la doctrina de Monroe Kelly esto sí que te explica con claridad fíjense este es el cráneo ¿verdad? un espacio cerrado que no cede que no se extiende y adentro tienes primer componente cerebro lo que hay que cuidar más segundo cefalo requiere el líquido tercero volumen venoso y volumen arterial todo dentro de lo que es la homeostasis en equilibrio donde el cerebro está bien perfundido cuando aparece un fenómeno y un invitado no esperado en trauma un hematoma una masa que va creciendo fíjense entonces se sacrifica en el espacio del líquido cefalo requídeo se comprime el espacio subaracnoideo expulsando el líquido cefalo requídeo hacia la médula ¿se fijan ustedes ahí? ¿verdad? y el espacio venoso en segundo lugar vaciando su contenido venoso ¿para qué? para seguir protegiendo y refíjense el cerebro que no se ve reducido y obviamente no se debería afectar el volumen arterial llega un momento en que la presión intracraneana tan elevada producto del crecimiento de este quinto componente quinto invitado no es un invitado esperado ¿verdad? miren ya el espacio de líquido cefalo requídeo ya no tiene a dónde más comprimirse el espacio venoso también se comprimió todo lo que pudo para seguir manteniendo la presión de percusión cerebral a través de un flujo arterial adecuado para un cerebro que está sufriendo entonces en este momento ya no los fenómenos de autorregulación se pierden y ocurre esto hemos logrado que con una presión intracraneana normal de 10 milímetros de mercurio vamos logrando la compensación a través del tiempo y esas son las dos horas aquí está una hora y dos horas en que nuestro paciente que vimos llegó al hospital aquí cuando ocurre el accidente tenía un TEC moderado con una con una escala de coma de glasho de 12 y cuando llega al hospital está en 6 que ha significado que había mucha demora el hematoma ha ido creciendo y todos los fenómenos de autorregulación se pierden y viene la descompensación con un incremento de la presión intracraneana pero exponencial como el COVID en esta época y viene el fenómeno de la herniación uncal del uncus del temporal en el agujero tentorial entonces este es el fenómeno por el cual se produce el enclavamiento y la muerte de los pacientes con hematomas epidurales o hematomas subdurales no tratados a tiempo pero que te avisan seguimos con un poco más de fisiología la presión intracraneana normal es de 10 mayor a 20 es absolutamente anormal 40 ese cerebro está sin vascularización y el aumento mantenido de la PIC causa una disminución de la perfusión cerebral y una mala evolución y obviamente un deterioro en la función cerebral la hipotensión jóvenes arterial y una baja saturación de oxígeno afecta de forma negativa la evolución de estas lesiones obvio ¿verdad? hemos dicho ese cerebro está dañado si seguimos manteniendo la presión arterial baja y no le damos oxígeno estamos incrementando el daño o sea estamos aumentando el daño cerebral secundario si nosotros corregimos la hipotensión en ese momento una hipotensión permisiva que nos dé una PAM promedio 50 150 que nos permita un flujo sanguíneo cerebral adecuado y una adecuada oxigenación estamos evitando un mayor daño del cerebro y ese paciente le va a agradecer muchísimo si la autorregulación está intacta fíjense en la curva que hemos visto en esta acuérdense el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre una presión arterial media de 50 a 150 lo que les decía ¿verdad? entonces la presión de perfusión cerebral es la PAM menos la PIC si sabemos que la PIC es 10 y la PAM 80 ahí tienen la presión de perfusión cerebral que sería 70 en la lesión cerebral moderada severa la autorregulación se va afectando progresivamente y por eso el flujo sanguíneo cerebral varía con la presión arterial media y es aquí donde vamos a ver que los efectos cardiovasculares de hipertensión pueden conducir o sea hipertensión refleja por enclavamiento de izaga lo que preguntabas va a condicionar un incremento de la presión de la hipertensión arterial sistémica que va a aumentar la presión intracranial por el efecto de lo que es la emineación un cal y esto va a provocar el enclavamiento el cerebro lesionado jóvenes es mucho más sensible y vulnerable a los episodios de hipotensión e hipoxia por lo tanto otra vez tenemos que nosotros evitar el daño cerebral secundario como manejando una presión de perfusión cerebral adecuada y como con una presión arterial media y que más oxígeno suplementario por mascarilla y si es un tex severo como ahora no se olviden primer concepto tex severo 8 o menos es sinónimo de vía aérea definitiva tienen que intubar a ese paciente sí o sí en el momento que llega porque si no lo vamos a perder ¿cómo se clasifican? eso es la fisiología esa es la fisiopatología esa es la doctrina de Monro Kelly la anatomía que hay que conocer y recordar y los espacios para poder interpretar después lo que viene el traumatismo encefalocraneano lo podemos clasificar por su morfología las fracturas de cráneo las fracturas de la bóveda acuérdense son lisas curvas convexas o cóncavas depende de donde lo veas ahora las fracturas pueden ser deprimidas o no deprimidas otra otra información dice que cuando el espesor de la fractura es el doble de la tabla o sea el desplazamiento en profundidad de uno de los segmentos del cráneo fracturado es el doble o sea estamos hablando si tiene un centímetro más adentro es indicación quirúrgica ¿verdad? estamos hablando de que el cráneo fracturado se deprime en todo su espesor más de 5 milímetros es una indicación quirúrgica pueden existir fracturas no deprimidas ¿ya? sencillamente con el rasgo de la fractura pero hay que ver lo que ha ocurrido adentro pueden ser fracturas abiertas que ya nos hablan de un TEC abierto indudablemente riesgo de contaminación pérdida de líquido céfalo requirio antibióticos o puede ser cerrada las fracturas de la base son más complejas pero son las que nos dan más síntomas y más signos signos y síntomas ¿verdad? las fracturas de la base pueden ser con o sin salida de líquido céfalo requirio o con o sin parálisis de los nervios craneales estamos hablando del 3 del 6 fundamentalmente cuando existe salida de líquido céfalo requirio estamos hablando de TEC abierto ¿verdad? y acá es importante saber que las fracturas del piso anterior piso anterior estamos hablando próximos a las órbitas a la lámina cribosa estamos hablando del frontal van a dar equimosis bipalpebral orbitaria conocido como el signo de ojos de mapache ¿verdad? los dos ojos pero habitualmente bilateral si a esto se acompaña salida de líquido céfalo requirio con sangre por las fosas nasales ya estamos hablando claramente de un compromiso de la lámina cribosa y hechos importantes no son la nasogástrica y como me puedo asegurar que es líquido céfalo requirio y no moco solamente pongo una en un clínex les dije y van a ver un halo amarillo que se forma alrededor del coágulo los traumatismos craneoencefálicos por su morfología esta parte es lo más interesante estamos hablando de las lesiones intracraniales estamos hablando de las lesiones entre las meninges y estamos hablando de las lesiones a nivel del cerebro mismo ¿verdad? del encéfalo por lo tanto cuando nosotros hablamos de lesiones focales estamos hablando de hematomas u organizaciones sanguíneas entre la la tabla interna del cráneo y la dura madre se llama hematoma epidural o extradural los hematomas que van a ver sus características los que están por debajo de la capa de la dura madre se llama el espacio subdural y estos son los hematomas subdurales y los hematomas intracerebrales se los ve dentro del encéfalo ¿verdad? normalmente en el impacto inicial los hematomas intracerebrales son difusos de varios sitios y con el transcurso de las horas y días confluyen y se ven mucho más claros en la en la tomografía todo esto es tomografía las lesiones difusas estamos hablando de lesiones tipo concusión contusiones múltiples o las lesiones por isquemia e hipoxia tisular a nivel cerebral como la que se conocía el antiguamente a ver como me voy a acordar enseguida pero me acuerdo son lesiones en las cuales en la tomografía lesión accional difusa L L A D lesión accional difusa en los cuales acuérdense que las neuronas son una especie de cables ¿verdad? sus axones que entran en comunicación y están dando las órdenes trasladando información y recogiendo en la lesión accional difusa por hipoxia o lesión isquémica parece dar la impresión de que se produce un cortocircuito se rompen las comunicaciones y el cerebro está absolutamente normal pero el paciente está en coma habitualmente eso son a consecuencia de lesiones isquémicas e hipóxicas prolongadas y son los que ponen a prueba todos porque ahora lo desconectamos al paciente o esperamos ¿verdad? porque hay su cerebro ligero edema el paciente en coma ¿verdad? no recupera quitaste toda la sedación no recupera esas son las lesiones accionales difusas hematoma epidural jóvenes vamos no son seis cosas importantes a saber el hematoma epidural es habitualmente de localización frontotemporal aquí están viendo porque es en el sitio donde se suelta más la dura madre segundo es de origen arterial acuérdense les dije que aquí circulaba la arteria meningia media a ambos lados entonces es arterial tercero tiene forma biconvexa fíjense es como un lente ¿por qué? porque el cráneo de la tabla interna hacia afuera la concavidad y la convexidad o la concavidad o la convexidad de la dura madre como ustedes quieran llamarlo forma una especie de una imagen lenticular esto es claro y en todas las tomografías ustedes van a poder ver esto este es un hematoma epidural no se olviden así de fácil tiene uno lo que se llama un intervalo lúcido el hematoma epidural y esto es donde caen los médicos de emergencia llegó el accidentado en moto ¿verdad? en el sitio del accidente tequeado no no recupera en la ambulancia despierta dice ¿qué me ha ocurrido? me ha accidentado en moto ¿no? llega la emergencia ¿cómo te llamas? Pedro Fuentes ¿qué te ocurrió? me ha accidentado en moto listo traen oxígeno collar cervical se le ponen todas las cosas y de repente dice el médico de emergencia tranquilo no te preocupes no tienes nada te vas a ir a la casa esto es lo que se llama el intervalo lúcido el paciente llega a la casa y se muere entonces ¿qué significa esto? habla despierta y se muere ese es el intervalo lúcido del hematoma epidural tiene esa característica porque está creciendo y como todavía no es tan grande el efecto de masa y no ha desplazado todavía la línea media no hay hermesión un cal entonces acá es crítica la experiencia y el saber sospechar puede ser rápidamente letal y obviamente es importante una evacuación temprana para que no se nos muera producto de esto de la herniación del uncus ¿verdad? aprovechamos esta tomografía la línea media interhemisférica tiene que mantenerse central cuando el hematoma y el edema empujan la línea media más de 5 milímetros tenemos ya una indicación quirúrgica porque está en riesgo el cerebro hematoma subdural fíjense la gran diferencia son laceraciones acumulaciones de sangre venosa fíjense subdurales por debajo de la dura madre donde estaban los senos venosos ¿verdad? los agitales es más extenso que los hematomas epidurales fíjense su origen o sea recubre la superficie craneal es habitualmente venoso es de más lenta evolución pero tiene una mayor mortalidad que el hematoma epidural ¿ya? otra vez aprovechamos la tomo fíjense el hematoma más el edema producto del impacto aquí tenemos la línea interhemisférica estos son los ventrículos los sistemas ventriculares fíjense esto debería estar acá ¿verdad? y todo el sistema ventricular está desplazado hacia la izquierda del paciente y obviamente estamos viendo ya el fenómeno seguro de enclavamiento se recomienda una rápida evacuación especialmente si existe un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros como les decía y las contusiones intraparenquimatosas se ven así de inicio este ya debe tener varios días esto porque ya vemos coágulos de sangre organizados estos jóvenes no se operan ¿por qué? porque están dentro del encéfalo y vamos a tener serios problemas en general ocurren como con impactos de golpe y contra golpe más frecuentes en el óvulo frontal y temporales los cambios en la taja habitualmente son progresivos de inicio son lesiones difusas y luego se empiezan a organizar los coágulos y la mayoría de los pacientes conscientes no van a o sea obviamente no tienen indicación quirúrgica entonces esas son las tres imágenes tomográficas que ustedes tienen que recordar y saber hematoma epidural biconvexo arterial periodo de lucidez lesión de la arteria meningia media hematoma subdural habitualmente más extenso de origen venoso de más rápida evolución y que habitualmente tiene una mayor es más frecuente que el epidural y las contusiones son de lente evolución hasta que se organizan los hematomas las lesiones cerebrales difusas yo me emociono con esto tenemos o sea miren esta es una tomografía normal la línea media los ventrículos acá las circunvoluciones cerebrales estamos habiendo el mesencefalo y el cerebelo y esto ya es una lesión difusa ¿verdad? no se observan evidentemente los ventrículos pero tampoco se ven lesiones focales ni hematomas ni estructural ni epidural ni contusiones ni hematomas organizados pero esta es la lesión difusa esto es lo que se llama la lesión accional difusa y el paciente está en coma sin una lesión evidente que resolverla y esto es producto habitualmente de la isquemia e hipopsia los traumatismos en césfalo craneanos por su severidad se clasifican en tres leve moderado y severo y como esto en base a la escala de coma de Glasgow normalmente nosotros tenemos un tecleve entre 13 y 15 ¿verdad? esto es importante de que acá en la historia clínica puede haber pérdidas transitores de la conciencia el examen neurológico en general es normal las radiografías en general no se las pide podemos determinar los niveles de alcohol y drogas en sangre la rutina siempre ABC y cuando llegas a la conclusión de que es un tecleve el 95 98% de los tecleves se van a ir a su domicilio ahora ¿qué es lo que tiene que saber el médico de emergencia? saber detectar a los pacientes que tienen un tecleve pero que están en riesgo de complicarse y estamos hablando de un 1.1 a 1.5% de los casos a 2 por lo tanto de cada 10 pacientes que llegan a 2 tú tienes que mirarles con ojos de águila olfato del animal que siente mejor los 5 sentidos alertas y cuando cuando ha habido una pérdida de conciencia considerable el paciente está con cefalea intensa o ha tenido vómito explosivo en esos casos interne al paciente aún tenga una escala de coma de Glasgow de 14 ese es un tecleve pero que puede progresar a un tecleve moderado y complicarse ¿entienden? en cambio el 98% se van a ir a la casa con recomendaciones una guía de manejo de tecle no alcohol no televisión no luz no bebidas alcohólicas reposo ligero y lo ideal es que siempre esté acompañado con alguien para detectar alguna complicación y retorno tecle moderado escala de coma de Glasgow de 9 a 12 aquí todos se internan todos tomografía en cambio en el tecleve solamente vamos a hacer a algunos tomografía aquí todos se internan todos tomografía todos son evaluados por el neurocirujano entonces acá ya no hay donde perderse estos pacientes ya tienen lesiones severas lesiones moderadas a severas que necesita la evaluación por el especialista de repente repetir la tomografía de acuerdo al criterio del neurocirujano y manejar como si o sea siempre pensando de que la lesión cerebral es severa evitar la hipotensión la hipoxia y evitar la lesión cerebral secundaria fundamental y el tec severo escala de coma de Glasgow de 3 a 8 no hay no hay no hay Glasgow menos de 3 no se olviden de 1 a 4 de 1 a 5 de 1 a 6 por lo tanto no hay Glasgow menor de 3 no hay Glasgow 2 no hay Glasgow 1 no hay Glasgow 0 ¿verdad? entonces estos pacientes primero todos todos en la UCI todos intubados todos con tomografía todos evaluados por el neurocirujano ¿verdad? este es un paciente que está gravemente lesionado necesita una evaluación y reanimación rápida intubar a todos los pacientes ¿verdad? asegurar la vía aérea un examen neurológico rápido y una tomografía urgente para identificar las lesiones asociadas la revaluación frecuente y habitualmente acá el neurocirujano hace su trabajo ¿cuáles son las indicaciones para tomografía? TEC moderado TEC severo y algunos TEC leves que han tenido lo que les dije cefalea intensa vómitos explosivos o alteraciones del sensorio con pérdida de conocimiento en el sitio del accidente los pacientes que tienen déficit neurológico fracturas expuestas obviamente siglos de fractura de base de cráneo como el battle o los ojos de mapache vómitos las edades extremas amnesia y la cefalea intensa eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos ¿y cuál es el tratamiento óptimo para los pacientes? evitar la lesión cerebral secundaria ¿cómo? A B C vía aérea permeable con control de la columna cervical respiración y ventilación oxígeno suplementario mascarilla con 10 a 15 litros por minuto oxígeno C circulación con control de modrajes externos evidentes un examen neurológico rápido un examen completo exposición completa llamar al neurocirujano llamar y entre tanto minimizamos la lesión cerebral secundaria como vías venosas con cristaloides rápidamente tibios oxígeno suplementario para evitar la hipoxia y mejorar la PAM mantener la ventilación adecuada y una presión arterial media adecuada promedio 80 para mantener una presión de perfusión ¿qué es un examen neurológico dirigido? esto es importante jóvenes además de las imágenes en la TAC cuando el paciente presenta un TEC severo de moderado a severo nosotros rápidamente tenemos que estar pensando en el nivel de la escala de coma de Glasgow ver las pupilas y los signos de lateralización acuérdense lo que les decía el agujero tentorial la salida del mesencefalo y la protuberancia y el enclavamiento con compresión del tercer par del tercer par craneal que va a afectar sus fibras parasimpáticas que son periféricas y que va a producir midriasis entonces una asimetría pupilar ¿verdad? del lado derecho por ejemplo la midriasis y miosis del lado izquierdo les está hablando habitualmente de un efecto de masa contralateral y que significan los signos de lateralización que además de la midriasis o la asimetría pupilar van a tener déficit motores ¿no? en este caso del lado opuesto vamos a tener hemiparecias o parecias brachio-crurales del lado contralateral necesitamos urgente al neurocirujano el tratamiento siempre es médico el ABC una ventilación controlada hubo una época en que la idea era hiperventilar al paciente para lograr bajar para mejorar la perfusión cerebral evidentemente los primeros minutos de la hiperventilación son muy buenos porque mejoran la perfusión cerebral pero viene un efecto de rebote la hiperventilación condiciona hipocamnea y al haber hipocamnea nuevamente incrementa el riesgo de la isquemia la vasocontricción arterial la isquemia e hipoperfusión cerebral entonces el objetivo es manejar una PACO2 de 35 no podemos bajar por debajo de eso por lo tanto la hiperventilación hasta estos parámetros lograste una una PACO2 de 35 con una PAO2 de 60 estamos muy bien los líquidos intravenosos buscando la normo bolemia isotónicos y siempre al neurocirujano ¿qué ocurre con otras sustancias? normalmente esto ocurre cuando ustedes están alejados colomi y vamos a trasladar al paciente ¿verdad? como lo han trasladado este por dos horas entonces aquí ustedes tienen que saber como médicos de provincia manejar el manitol anticonvulsivantes sedación hasta cierta parte ¿verdad? si pueden comunicarse con el neurocirujano y decir estoy sospechando que tiene un hematoma epidural por esto por esto y por esto ¿verdad? entonces ahí les pueden decir bueno empecemos manitol regla número uno ese paciente tiene que tener sonda folia porque va a empezar a orinar brutalmente con el efecto diurético del manitol es un diurético osmótico pero ¿qué va a hacer? que va a disminuir la presión intracraneana y te da un cierto margen de manejo y de evitar el daño cerebral secundario por efecto de la compresión hay que evitar la hipovolemia las dosis iniciales son de un gramo kilopeso del manitol y luego 0.5 en bolo las soluciones hipertónicas no están recomendadas están todavía en discusión anticonvulsivantes cuando lo requiere el paciente por zona masogástica sedación y relajantes musculares después de que ha sido evaluado por el neurocirujano el rol quirúrgico para suturar las heridas del cuero cabelludo es aquí donde el médico aprende a hacer sutura en cuero cabelludo como no se ve normalmente hilo grueso le pones puntos y en emergencia uno normalmente aprende a suturar hace sus primeros pasos en el cuero cabelludo puede ser un lugar de pérdida importante de sangre compresión directa es importante vendaje o una buena sutura y en los traumas penetrantes que por arma de fuego si pueden ocurrir hemos tenido nosotros hemos manejado el caso emblema del presidente del Bilsermann si se acuerdan hace como 5 años un poquito 5 años yo estaba a la cabeza del equipo de rescate y ahora lo ven al presidente del Bilsermann antiguo caminando manejando auto con secuelas evidentemente pero es autónomo camina maneja lo ven en la calle y entre tanto no hablan con él no se nota la deficiencia importante la radiografía es la tomografía la interconsulta neuroquirúrgica temprana es vital la profilaxis antibiótica y como en cualquier parte del cuerpo no retienen los objetos penetrantes si no es en quirófano y bajo imágenes el tratamiento quirúrgico de las imágenes de las lesiones intracraniales con efecto de masa antes estamos hablando de los 60-70 no había tomografía y el cirujano era neurocirujano traumatólogo cirujano de tórax de abdomen hacía todo y ellos podían hacer craniotomías me acuerdo o sea he leído en la literatura craniotomías de control de daños antes de existir tomografía entonces ellos tenían que hacer mucha mucha clínica consulta inmediata con el neurocirujano y la hiperventilación hasta lograr una PACO2 alrededor de 35 no menos jóvenes ahora hay muerte cerebral que pena joven pero no debemos olvidarnos del tema jóvenes de lo que es donadores de órganos y tejidos los tiempos han cambiado se requieren muchos riñones se requieren pulmones se requieren páncreas se requieren retinas entonces el fenómeno de la donación son políticas de estado que lamentablemente en nuestro medio no existen no están demasiado escritas en otros países del primer mundo en tu carnet de identidad dice yo soy donador ¿verdad? y normalmente ¿quiénes son estos son candidatos? son los que tienen una muerte cerebral demostrada con un puntaje de escala del coma de grado de 3 sus pupilas no se abren ni se cierran con nada hay ausencia de los reflejos del tronco cerebral acuérdense de los reflejos el óculo cefálico y el óculo los ojos de muñeca no hay reflejos nauseosos ni cordiales hay ausencia de esfuerzo ventilatorio espontáneo en el examen ¿verdad? en apnea ¿qué más hay? al electroencefalograma hay una línea plana ¿qué más hay? debería haber siempre en todos un examen de una anqueografía con con isótopos donde se demuestra que no hay perfusión cerebral ¿verdad? entonces todo eso nos lleva a conocer un paciente de muerte cerebral que lo estamos manteniendo hay que hablar con la familia y obviamente plantear en ese momento acá nos ven como aves de rapiña ¿no? dice está muerto sí pero ahora le quieren sacar su corazón su 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 córnea es evidente pero esa es las políticas de donación de órganos y tejidos hay que notificar a la agencia de trasplantes de órganos y tejidos y considerar la donación de órganos en todos los pacientes con muerte cerebral el caso ya han visto entonces seguramente este paciente a consecuencia de la caída tuvo un hematoma epidural escala de coma de graus de 12 ya te estaba diciendo este paciente ya está en un test moderado apurate amigo rápidamente maneja evita el daño cerebral secundario comunícate con el neurocirujano y trata de llegar lo más rápido que puedas al sitio donde le puedan resolver pero no en estas condiciones acá empeoró tremendamente de un leve a un severo y seguramente ni siquiera le pusieron una vía una vía aérea definitiva porque con 12 no pero si lo voy a trasladar si lo voy a trasladar con una intubación en el resumen el manejo de las lesiones cráneo encefálicas no se olviden es importante el entender la fisiología la anatomía y evitar la lesión cerebral secundaria como haciendo un diagnóstico precoz un manejo adecuado y sobre todo manejando por prioridades A B C vía aérea permeable con control de la columna cervical respiración y ventilación con oxígeno en los suplementarios C circulación con control de hemorragias externas evidentes un examen neurológico rápido en busca de signos de focalización si estoy con tequeados una exposición completa y trasladar rápidamente al paciente ahora sí vamos a cerrar esto y nos vamos al chat es un capítulo muy lindo es un capítulo muy anatómico de mucha anatomía de mucha fisiología y de mucha clínica la semiología el examen clínico es florido donde ustedes van a poder encontrar desde lo que es las lesiones en el cuero cabelludo las equimosis orbitarias bilaterales flujo de líquido céfalo reactivo por la nariz por el oído o ojos de mapache signo de battle poc midriasis anisocoria déficit motor o sea en la semiología te da muchos muchos datos que te permiten hacer un examen una evaluación clínica muy muy importante y llegar a hacer diagnósticos diferenciales desde lo que es un hematoma epidural un hematoma subdural tomar decisiones de acuerdo a los hallazgos pero lo importante es saber la anatomía la fisiología la fisiopatología la parte hemodinámica el diagnóstico clínico complementado con una tomografía en busca de lesiones focales difusas saber muy bien la escala de coma de Glasgow en cuestión de 10 segundos con una mirada y una apretada de la tetilla uno puede saber en que en que en que grado de severidad se encuentra preguntas he terminado mi café ¿me escuchan? si doctor no hay preguntas quedó muy claro parece no está ahí doc en el chat una pregunta ay perdón perdón si si utilizamos manitol sabemos que la dosis de un bol y la administración de 5 minutos y se hace una sola dosis no obviamente cuando vas a utilizar manitol en los hospitales de tercer nivel cuando el neurocirujano ya está él va a utilizar a su gusto y habitualmente vas dosificando dosis respuesta bomba de infusión dosis respuesta otra es la situación cuando tú eres un médico novato y vas a trasladar al paciente de Colombia aquí tiempo de vuelo promedio una hora y media volando en un survi si es que llegas vivo ahí un gramo kilopeso y luego 05 kilopeso en infusión continua sonda foley hasta el sitio de aterrizaje si nos encontramos en provincia tenemos manitol y la clínica nos dice que podemos usar manitol pero existe lesión uretral evidente que se puede obviamente poner se puede poner una o la orina puede acumularse no le pongas no le pongas manitol si no tienes foley y si no tienes foley y tienes una lesión uretral muy evidente y que puedes empeorar la lesión entonces ahí se hace una talla vesical verdad o sea es más sencillo ves dos videos y aprendes a hacer una talla vesical que es a través de la región suprapúbica una pequeña incisión para llegar hasta la vejiga y funcionar hay sets de talla vesical percutánea y afuera y estás en la vejiga cuando uno quiere a veces es difícil hacerlo y cuando uno quiere haces una herida estás operando los ginecólogos campos para lesionar la vejiga que más no hay más nos queda un minuto ha mandado su profesor Chiquiterán un mensaje el día de hoy una reunión virtual institucional se está realizando el retorno a las clases prácticas por medio virtual ante la situación de no poder retornar a las clases prácticas hospitalarias y o presenciales ante esta virtualidad se solicita a los docentes enviar por este medio un temario de clases prácticas que puedan realizarse por medio virtual y que a su vez nos permiten informar el contenido temático de la práctica teniendo en cuenta que las rotaciones son cada tres semanas se elaboraría un contenido para este tiempo y de acuerdo a la afinidad de grupos que roten sería una distribución de temas por docente espero sus aportes por este medio la rotación del hospital viento en la práctica consistía en análisis crítico de pacientes internados con patología yo me sonrío la rotación en el hospital viento amigos es tomar café con el profesor la mitad hoy día la mitad mañana y después nos vemos en media hora haces historia clínica nos conocemos yo creo que nosotros en esta iniciativa del doctor Terán vamos bastante avanzados porque ustedes tienen los videos ¿verdad? y habitualmente en la práctica es difícil a no ser que hagamos que yo haga turnos de emergencia y vengan ustedes por partes ¿verdad? de a dos en dos emergencia y ver cómo se hace la cricotiroidotomía pero ustedes pero ustedes se han visto los videos ustedes han tenido la oportunidad de ver en la práctica cómo se hace obviamente no es suficiente ver es importante hacer obviamente ¿verdad? ahora en el momento oportuno cuando se inicie se reinicien las actividades hay que explotar las salas de simulación y en ese sentido ustedes tienen que exigir hay tiempo a los docentes a las autoridades que equipen las salas de simulación en trauma para tener un cuello para tener un tórax para hacer cricotiroidotomía por punción y les voy a entren a Zingman Zingman suiza es el muñeco mejor diseñado y armado lo único que le cuesta es hablar es como es suizo es suizo ¿verdad? como los relojes de ahí vienen los mejores relojes entonces los Rolex a eso me refiero los que utiliza Roger Federer ¿verdad? entonces ahí es donde se ha fabricado este muñeco el Zingman es con Y y van a poder ver lo espectacular que es hacer los procedimientos y nosotros en el set tenemos un Zingman para hacer crico por punción crico quirúrgica y los sets de reemplazo cada práctica tenía un costo de 40 dólares para 4 estudiantes y lo que yo hacía con mis estudiantes era que ellos quieren usar muy bien pero reponen entonces tienen que recurrir a su capacidad a su habilidad manual a reconstruir pequeñas superficies en lona en cuerina y hacían capos los estudiantes de cuarto para reponer las piezas entonces con confianza hacíamos crico por punción crico quirúrgica tubo pleural pericardios la parocentesis lavado peritoneal diagnóstico todas esas cosas la parocentesis todos en el muñeco que es realmente fantástico no hay más preguntas Gonzalo doctor en un paciente hipotenso que no se le puede dar manitol habíamos dicho ni soluciones salinas hipertónicas y por qué no le podría dar le doy nueva solución le doy coloides le doy cristaloides coloides en general ustedes no van a tener en su práctica diaria es costoso y no hay en todos los lugares Amacel ni las gelatinas donde siempre van a tener ustedes van a ser cristaloides manitol raro es el lugar para encontrar o sea cristaloides no más jóvenes no te entendí la pregunta ¿qué más? 19.04 un minuto más y nos vamos jóvenes hola doctor mañana vamos para explicar el tema de trauma de la columna vertebral y medula espinal CRM ¿ya? así que lleguen temprano creo que ahora echenle una leída a ustedes el capítulo 6 una leída al 7 para que mañana porque hay iguales mucha semiología mucha clínica en el trauma rachimedular nivel sensorial nivel motor nivel óseo tenemos que recordar los miotomas los dermatomas los niveles sensoriales las fracturas vamos a ver vamos a tratar de ver algunas imágenes radiológicas más que nos ayuden un gusto tener los jóvenes y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos Gracias.